Sí señor, vamos a llegar, estoy segurísima, ¿no? Ya llegó el actor, ya llegó el actor, no se preocupe, ya llegó, ya llegó No me grabes, ahorita Por favor no me grabes Por favor no me grabes Ahí viene, Tomás, por favor, una entrevista ¿Es cierto que estás en drogas? ¿Vas a volver con Mertalena? ¿O estás saliendo con alguien más? ¿Cuál va a ser el revicto? ¿Inocente o culpable? Tomás, ¿es cierto que sales de la película? Es sabía que la pistola... Mira, en la escena 52, en la escena 55 ¿Sabías que no salía nada? La pistola de la escena... Dino a los tuyos, por favor, no hacen palabras para tu público Señoras y señores, hemos visto a Tomás Turrén en una actitud que nunca habíamos visto Córtale, por favor ¿La tienes? ¿La viste? ¿La viste? Muy bien, chicas, muy bien Muy bien, eh, muy bien Fuera, fuera Fuera Ya llegó la fe